El turrón, los juguetes, las uvas y el cava son cuatro productos clave en los hogares durante la Navidad, al igual que lo son para la economía de la provincia de Alicante, ya que su aportación económica a la provincia roza los 3 millones de euros. La estrella de la mesa durante la Navidad es sin duda el turrón de Gijona. La industria de este turrón, con un volumen de facturación de 1.200 millones, destina el 20% de su producción al mercado exterior, especialmente al continente americano. Se trata de un sector que representa mil empleos directos en la localidad a los que hay que sumar los otros mil indirectos. El sector turronero además se ha modernizado consiguiendo llegar a nuevos consumidores. De este modo una tradición surgida de la cultura popular ha conseguido llegar a los obradores de la más alta cocina. El que más producción se hace es el turrón de Alicante y el turrón de Gijona. El turrón duro de almendra, el de Alicante, es el turrón duro y que por cierto que lo trituramos para sacar el blando. Mucha gente no conoce la fabricación del turrón. El turrón duro primero lo fabricamos y hacemos el turrón de Alicante. Una vez que hacemos el turrón de Alicante, lo tiramos al molino, lo trituramos y hacemos el turrón blando. Sale el turrón de Gijona, el blandito, el que se llama turrón de Gijona. Otro de los alimentos estrella y que no puede faltar en nuestra mesa esta Navidad es sin duda la uva del Vinalopó. La comunidad es la segunda autonomía productora de España con un 39% del total nacional, de modo que dos de cada tres uvas comidas en Nochevieja proceden del Vinalopó. Un total de 2.830 agricultores trabajan en la uva de mesa del Vinalopó, una actividad que genera 13.000 empleos durante la campaña y que supone un auténtico motor económico en la comarca. La indicación geográfica protegida uva embolsada del Vinalopó produce 41.500 toneladas con un valor económico que asciende hasta los 26 millones. Lo que es la técnica del embolsado que se aplica a muchas variedades es importante porque nos ahorra bastante producto, nos libra mucho de plagas, plagas como pájaros, como avispas, o sea, lo que es incidencia es directa sobre la fruta, ¿no? Entonces todo eso no lo evita y al estar protegida pues ya crece con una piel más fina, se uniforma de color, pero en el caso de la uva de Navidad no es elegible, es necesario. O sea, o se le pone la bolsa o en octubre, si hay que cosecharlo, nos quedamos sin uva para Navidad. En lo que respecta al juguete, la comunidad es la primera fabricante de juguetes de España con el 38% de la facturación global y el 42% del empleo. Para 2022, incluyendo ya la campaña de Navidad, las jugueteras valencianas, concentradas principalmente en la folla de Castalla, facturarán más de 1.650 millones, lo que supondrá un crecimiento de entre un 2 y un 3% con respecto a 2021. En este mundo tan globalizado se valora mucho el producto de aquí, en nuestro caso de la muñeca, el producto de Onil, la muñeca de Onil, es muy valorada, con lo cual es muy positivo que sigamos fabricando aquí. Sí que es verdad que como siempre hay que competir en calidad, no podemos competir en precio, pero bueno, eso nos distingue y ahí es donde nos tenemos que hacer fuertes y hay mercado para ello. Muchos de los ciudadanos opinan que el Nadal no es el valenciano, sino alicantino, ya que esta provincia es quien produce la mayor parte de la Navidad, a pesar del cava que produce requena. El Nadal es alicantí, el alicantí, el torró, lo mejor, los dolzos, la alegría, el arroz, todo alicantí. Vienen las naranjas, las mandarinas, de aquí las granadas de Elche, el turrón de Gijona, los juguetes, lo que vosotros habéis dicho, es que sale todo. Los productos, bueno, identifican alicante en todo el mundo, en primer lugar, y creo que sí, que somos los dueños de la Navidad. Todos estos sectores conjugan el saber hacer tradicional con la innovación, la investigación y el avance hacia nuevos nichos de mercado, logrando posicionarse a nivel nacional e incluso mundial.